Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Lang Numerología, un lugar para conocer, si no de cualquier manera. Como me gusta decir a mí, bueno, hace 7 años que tenemos el canal y esta semana recibí la noticia de que llegamos a, somos poquitos todavía, pero bueno, 10.000 suscriptores, gracias a los 10.000 por, bueno, seguirme, compartir, porque eso se da cuando ustedes comparten los videos, les dan un like, hacen un comentario. Así que bueno, muchísimas gracias para mí, es una enorme alegría haber llegado a eso y ojalá que esto siga, más que todo porque la idea del canal es informar, educar, enseñarte un poco. Y bueno, seguimos con los videos que todavía son gratuitos, hay muchos pedidos todavía, que los voy, como dije, este año estoy muy corto de tiempo, por eso estoy haciendo más shorts, o estoy haciendo esos videos de 2 o 3 minutos en TikTok y que después se comparten en todas las redes, porque bueno, cuestiones de tiempo, como dije. Así que bueno, hoy voy, hoy estoy grabando, voy a hacer 2 videos, y en este caso vamos a contestarle a Mary, Natalie Rubio Robles, Natalie Rubio Robles, no sé si Mary es el nombre también, o bueno, lo hice con Natalie Rubio Robles, así que bueno, y vamos a ver, si cualquier cosa te llamás Mary, en todo caso después haré otro aparte. Bueno, sí, cuestiones de, capaz de apuro, lo hice rápido y bueno, cosa que pasa. Bueno, así que si querés, a partir de agosto de 2023, los videos, los pedidos de nombre de fecha tienen mínimo costo, ¿sí? Si estás en Argentina, simplemente mil pesos, es nada, hoy en la economía de nuestro, de nuestra sufrida Argentina, y si estás fuera del exterior, 5 dólares. Lo podés hacer a través del botón de gracias, si me escribís al privado, que está acá abajo, o también te voy a dejar los links en descripción de Paypal, y también por Western Union, que hoy tiene una aplicación, que lo bajás al celular, y es mucho más simple, conectas tu cuenta, y directamente ahí haces el envío. Y obviamente me escribís al privado, me decís, ven, que necesitas tal fecha o tal nombre, y simplemente se hace así. De esa forma, por el momento es más fácil. Hace mucho tiempo atrás, intenté hacer un Patreon, pero bueno, no funcionó. Este, el Patreon, así que bueno, esta es la única manera que tengo en este momento de poder seguir haciendo videos, ¿no? O sea, a través de la colaboración de ustedes. Así que si ustedes me lo permiten, y quieren seguir aprendiendo de esto, ¿sí? Obviamente también tengo el curso de numerología, eso ya son 10 videos, bueno. Así que, cualquier cosa me consultan, y bueno, los estudios numerológicos que se hacen a nivel personal, donde se envía un PDF completo, donde está toda la información que necesitas saber. El estudio se hace una sola vez en la vida, chicos. Todas las personas que se han hecho, más de, bueno, más de 200, 300 personas que ya han hecho estudios numerológicos, saben que se hace una sola vez. Después lo que se hace es alguna que otra consulta sobre algún tema que queda pendiente por ahí, o que surgen, perdón, algunas dudas. Así que bueno, el estudio numerológico es una sola vez en la vida. Así que bueno, por su costo, digamos, no tiene relevancia. Es una cosa que la pagás, la abonás una sola vez. Así que bueno, de hecho esto, vamos ahora, vas a ver cómo de pronto aparece Natalie Rubio Robles. Y bueno, vamos a hacer el análisis de este nombre rapidito. Bueno, vamos a ir a las vocales de Natalie, en este caso solamente dos. La Y acá se toma como consonante. Así que en Natalie vas a tener 2, 1 en cada A. Después en Rubio tenés 3. En la Y un 9, en la E un 6. En Robles un 6 y un 5. Y al lado del igual vas a ver la reducción de cada uno. En Natalie es un 2, en Rubio es un 9. Si vos sumas 3 más 6, 3 más 9 más 6, te da 18, reducimos un 9. Y Robles te da 11, 6 más 5, te da 11. Esto lo vamos a llamar esencia. Yo voy a ir a explicar qué significa cada cosa. En las consonantes, bueno, en Natalie 5, 7, perdón. 5 en la N, 2 en la T, en la 3, en la 3, miren. En la L un 3, en la Y un 7. Hay días que ahhh, no dan. ¿Viste cuando te pones trabado así? ¿Para qué estoy grabando ahí? Bueno, en la R un 9, en la B un 2. Y en Robles R un 9, B2, L3, S1. Las reducciones de cada uno de los nombres de sus consonantes. En Natalie te va a dar un E8, si no estoy equivocado. En Rubio te va a dar un 11. Y en Robles te da 6, ¿sí? Yo tengo que mirarlo porque están chiquitos los números, ¿viste? Yo los veo chiquitos. Necesitaré lente ya. Uh, ¿le da? Capaz nomás. Bueno. Esto se llama imagen, ¿sí? Es un aspecto. Acuérdense siempre, y esto creo que yo lo he dicho en muchísimos videos, pero bueno, cabe aclararlo. Ah, otra cosa que les quiero decir. Es decir, posiblemente el viernes o los sábados, ya voy a ver cuál de los dos días es más potable. Voy a intentar hacer vivos, ¿sí? Lo intenté hace un año, hace dos años creo que lo intenté, o tres. Y cuestiones de la tecnología del momento no me lo permitieron. Así que bueno, a ver si ahora hemos mejorado en algunos aspectos. Y bueno, a ver si esta vez puedo hacer vivos, que me gustaría hacerlos en vivo, no solo para YouTube, sino para Facebook y para Instagram. Esperemos que se pueda. Me encantaría porque, bueno, ahí puedo hablar de otros temas, no solamente hablar de numerología, conectarme con ustedes, y que ustedes quizás pregunten si están. Si no están, no van a preguntar. Pero también me gustaría ir hablando de otras cosas. Que por ahí, por hablar de un nombre, quedan colgados temas, o quedan colgadas cuestiones que me encantaría abordar. Y creo que los vivos serían un buen momento para eso. Vamos a ver qué pasa. Va a ser una nueva experiencia en este sentido. Ya lo intenté una vez, no ha salido, no he podido, por cuestiones de la red de internet, que siempre hay un problema. Así que bueno. Vamos ahora, sí. Ah, bien. Quedamos en el análisis de vocales y consonantes. Si sumamos los resultados de esencia más imagen, en el caso de Natalie, tenemos esencia 2, imagen 8, un tercer número sale de ahí, como ves en el óvalo del costado, que se llama destino, misión o camino de la vida, y en este caso da un 1. Si tomamos el de rubio, 9 y 11 nos va a dar un 2, porque da 20, pero el 0 en ese caso no se toma en cuenta. Y si tenés, en el caso de Robles, un 11 más la imagen 6, te va a dar un 8. Estos números son muy importantes y cuando lleguemos al final te vas a dar cuenta. Vamos a analizar Natalie. La esencia. ¿Qué es la esencia? Es básicamente por qué el alma viene acá. Son los deseos. Sí. Deseos que son los que hacen que vos estés acá reencarnado. Si vos me estás mirando por acá, por acá, por YouTube, por el celular, por donde sea, si estás acá es porque lo deseaste. En algún momento, en alguna vida anterior, deseaste vivir esta vida que estás viviendo ahora. Y vos decís, ¿cómo? Si me puede pasar. Bueno, sí, eso. Los deseos hacen que hoy estemos acá, en este momento de la historia, en este momento de la evolución humana, mirando todo esto que te ha sucedido. En este caso, el 2, ¿sabés qué significa? El deseo de la paz, la armonía, el llevarme bien con los demás. Generalmente, las personas que tienen la esencia 2 son de hablar tranquilo, suave, armonioso. Les encanta el orden. Son muy detallistas. Y a la hora del trabajo, por ejemplo, son muy constantes, perseverantes. Ideales para los trabajos de oficina, o un arquitecto, por ejemplo, o un ingeniero que tenga este... Va a buscar ser aplicado, ordenado, paciente. Y les gusta más que todo arbitrar. Evitan las peleas, no les gustan los gritos. Aman la música. Así que características del 2. Bien, características del 9. Esencia 9. Bueno, básicamente les encanta ayudar a los demás. Es el altruista. Aquel que ama internamente, ¿no? Ama ayudar, ama dar a los demás algo. Y muy empáticos, muy sensibles. Esa persona que, viste, mirás la película de Disney de hace 30 años atrás. Aquellos que tienen más de 30 años. Porque sé que me miran muchos jóvenes. Más que todo por las redes. Por las otras redes. Y te largás a llorar. Claro, no es así. Muy sensible. Bueno, acá estamos con el Mati argentino, como corresponde. Muy sensibles y muy de... Como dije, ayudar. Dar de corazón, ¿no? Esa les decía 9. Y ojo, el 9 guarda talentos. Ya viniste con una cajita de talentos. El tema es si los descubriste o si te das permiso para usarlo. Porque el 9 suele ser muy... Lo voy a decir así. O sea, lo voy a decir... No está bien dicho esto, pero... Escondedor de los talentos. O sea, viste, escondés los talentos. En vez de sacarlos afuera y hacerlos relucidos, hacerlos brillar. Para hacerlo brillar hay que hacer un trabajón. No. No, no. El 9 como que se queda ahí. En esa especie de falso humildad. No, yo no sé si puedo. Bueno, guarda. No. Sí puedo. Bien. Vamos a Robles. Que es un 11. Y es la inspiración. El 11 es... Dejarte llevar por la intuición. Por lo más interno tuyo. Y dejar que esas ideas y todas esas cosas que querés expresar surjan y florezcan. Digamos, ¿no? No permitirte de ninguna manera que un pensamiento externo o creado por vos misma o por vos mismo genere perturbación frente a la intuición. Dejarte llevar por eso que surge. Porque obviamente también tenemos que ver si te estás dando permiso o si buscas excusas en el pasado. Porque el 11 tiende a buscar excusas en el pasado. Excusas. Esta cosa de... No, porque a mí me dijeron. No, a mí me parece que... Y claro, y todo el análisis mental que haces y que genera las acciones incorrectas. Entonces, si vos te dejas guiar por la intuición, y esto lo habrás comprobado más de una vez, cuando te dejaste guiar por la intuición, todo salió genial. Bien, vamos a la imagen. La imagen es simplemente una... Vibración que nosotros traemos y que es como nos vemos de más. En este caso, la imagen que más va a funcionar va a ser de acuerdo a cómo te llaman. Por ejemplo, si de pronto a vos siempre te dicen Natalie, Natalie, Natalie... O Nata, o qué sé yo, como te digan. Pero que se refiere a Natalie. Bueno, esa imagen es la que más se va a ver. Es la energía que vos vas a mostrar más. Ahora, hay personas que les dicen por el apellido. ¿Vieron? En la escuela, más que todo en la secundaria. O sea, en la preparatoria, como dicen en otros lugares. Donde, o cuando ya sos mayor, y suelen decirte por el apellido y no por tu nombre, de pila. Bueno. Y entonces ahí funcionarán estas otras imágenes. La imagen 8 te va a mostrar como una persona que está bien para dar la vida. O sea, como que económicamente, en la postura, la postura frente a la vida es de solvencia. Alguien que está muy bien, que no se la ve bien, ¿sí? Económicamente, emocionalmente, ¿sí? Ojo, es la sensación. Es la primera sensación que tienen las personas cuando te ven. Y es un 11. Si es en casa de Rubio, bueno, te van a ver como alguien sensible, inspirado, a quien pedirle ayuda. Mira vos, coincide con la esencia 9, ¿no? Alguien a quien vos le vas a escuchar un consejo, ¿sí? Cuando hay una imagen 11. Y el 6, Dana, es el protector. El papá, mamá, es esa imagen, ¿no? Esa persona familiera que protege y que ayuda, ¿está? Bueno, la imagen puede coincidir o no con la esencia. A veces sí, a veces no. Lo que vos sos por dentro es lo que te comenté en la esencia. En el 2, en el 9 y en el 11. La imagen es la percepción que tienen los demás. Como dice un dicho, las apariencias engañan. Bien, vamos a destino, misión o camino de la vida. En Natalie es un 1, en Rubio es un 2. Sí, es un 2. Y en Robles es un 8. Sí, puse la imagen, no la puedo agrandar ahora. No la veo. Bueno, vamos al destino, misión, camino de la vida o mensaje del alma, como me gusta decir a mí. Uno. A ver, ¿a qué se refiere este número? Este número se refiere a qué acciones tengo que hacer yo para lograr el aprendizaje que vine a realizar. Nosotros venimos a este mundo a hacer un aprendizaje. A través de ese aprendizaje es que podemos lograr la paz, la felicidad, la armonía, encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, con nuestra propia alma. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos, con nuestra alma, la logramos desarrollar, entonces es ahí que logramos esa paz y ese equilibrio. Hay muchos caminos, hay muchas formas, chicos. No hay una sola. Algunos pueden decir, bueno, meditación, otros dicen emprendimiento, otros dicen, no sé, ser artista, otros los negocios. No importa el camino que elijas. Lo importante es que empieces a horadar, que empieces a descubrir quién sos. Y una vez que lo descubrís, entonces se va a ver reflejado esto que yo te voy a contar. ¿Qué hace numerología? Facilitártelo, si querés. Lo mismo si haces un estudio astrológico, lo mismo si haces un estudio astrológico bien hecho, obviamente, con gente seria, con gente que sabe, o un estudio numerológico. Te va a brindar lo mismo. Te va a dar información de qué? De vos. En este caso, este uno dice que viniste a poner tus proyectos primeros en la vida. Viniste a dejar tus proyectos sí o sí, de forma concreta. Ya no es la idea, ya no es una cosa de que, bueno, quizás va a salir, quizás no sale. No, no, no. Es hacer las cosas en concreto. Porque el uno dice, viniste a concretar y poner esos deseos del alma... Ojo, no confundir con los deseos de los sentidos. Una cosa son los deseos de los sentidos, los impulsos, los impulsos que tenemos como seres humanos. Y otra cosa es el deseo del alma, es muy diferente. El deseo del alma es algo que está dentro, lo sentís y lo sentís real. ¿Por qué? Porque los placeres de los sentidos, una vez que pasa el placer ya está, después podés volver a repetirlo, no, sí, cambiar... El deseo del alma es distinto, es el que lleva a la paz, es el que lleva al equilibrio. Entonces, el uno te dice, concreta, viniste a concretar, a desarrollar esas ideas. Y el uno es fuerza, energía que pones en eso. ¿Cómo te das cuenta si estás siendo bien en el camino, en este destino, misión? ¿Por qué se le dice destino, misión, camino de la vida o mensaje del alma? ¿Destino? Porque no es un lugar físico, es una forma de ser. Misión, porque hay cosas en concreto a hacer. El uno te pide accionar y poné en realidad el deseo del alma. Eso que siempre sentiste de niña, que quisiste hacer y que nunca te diste permiso. ¿Por qué no? ¿Por qué no sirvo? ¿Por qué me parece a mí que no sería lo correcto? ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa? Pero si lo estás sintiendo adentro, ¿se entiende? Si es el deseo que siempre has tenido, date permiso de realizarlo. Ese hermano viene y tiene el poder de realizar cualquier cosa. Aunque no lo creas. Mensaje de la vida o mensaje del alma. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a realizar esto, como te dije recién, encontrás paz. Podés lograr distintos objetivos en tu vida. Pero si lo haces de esta forma, como el uno pide. El uno te pide acción y realización. Perseverancia y constancia. Te caes y te levantas. Como dice un viejo maestro, si te caíste y estás en el piso, entonces tenés que tomar ese piso como el resorte para volver a pararte. Que ese lugar donde estás sirva como resorte para volver a salir. Bien, vamos al siguiente número que es un 2. Sí, el 2. El 2 acá, a diferencia de cuando está en la esencia, o cuando está en la fecha, por ejemplo, habla de aprender a ponerte de acuerdo con vos misma. Ponerme de acuerdo conmigo. O sea, a ver, ¿qué es lo que quiero? Tal cosa. Bien. Actúo en consecuencia. Porque muchas veces nosotros mismos decimos, no, yo quiero tal cosa. Genial. ¿Lo estás haciendo? No. Hacés todo lo contrario. Entonces, no sé cómo es la cosa. Claro. Esta ecuanimidad, esta concordancia entre lo que siento, entre lo que pienso, entre lo que hago, debe ser una sola línea. Si no es así, entonces vas a notar, porque el 2 en el aspecto positivo es la armonía, la paz, la búsqueda de eso. Bueno, en este caso, en este caso el destino, misión, o mensaje del alma, o mensaje de la vida, es ponerte de acuerdo con vos misma para hacer lo que querés hacer. Si estás en el aspecto negativo, este número te vas a dar cuenta porque vas a estar enojada todo el tiempo con vos, principalmente con vos. Por eso vas a comer demasiado, o mucho dulce, o comer poco. O sea, te vas a dañar. Las personas que se enojan consigo mismos tienden a engordar, a fumar, a hacerse daño con distintas sustancias. Digo en general, no significa que porque tengas un 2 te pase eso, pero digo, cuando uno se enoja pasa eso. Se ataca a uno mismo. Entonces, el 2 se ataca cuando está negativo, o vive enojado con todos y con todo. Y no puede lograr esa paz que necesite. Paz que viene de ponerme de acuerdo conmigo misma y mis acciones. Los gritos que escuchan, si escuchan en él, porque mis hijas están con los gatitos que recién nacieron, entonces, bueno. La emoción, ¿vio? Y sí. Son adolescentes, bueno, que va. Y los gatitos son re chiquitos, recién nacieron. Son una ternura. Sí, apenas están caminando y todavía no vienen a mi pieza cuando estoy grabando, porque si no, ¿sabes qué? Bueno. 11 y 6, la 8. Bueno. El último, de Robles, es un... Un 8, perdón. ¿Qué es el 8? ¿Qué significa el 8? El 8 es el número del mundo. El número del mundo significa el mundo del dinero. El mundo de los proyectos. El 8 es el número que habla de la expansión económica. Pero también habla de la ecuanimidad. ¿Qué es el ecuánime? Es parecido a lo que dije del 2. Pero el 8 lo multiplica, es más fuerte. Dice, si vos vas a actuar en el mundo como pensás y como sentís, entonces el equilibrio llegará a tu vida. Equilibrio espiritual, equilibrio económico, equilibrio en mis relaciones, en comprenderme a mí misma como soy y como siento, y por lo tanto dejar de juzgar a los demás y comprender que los demás son distintos y piensan y sienten diferente. Entre comillas, esa es la clave de las relaciones humanas. Entender que el otro no siente ni piensa igual que yo. Y bueno, tanto ambas partes necesitamos comprendernos en nuestras diferentes etapas. Cuando no se entiende eso, entonces las relaciones humanas son lo que son y que hoy se ve en muchos lugares. Esta discordancia, esta falta de paz, esta falta de diálogo. Dice, yo pienso distinto, genial, yo pienso distinto, bueno, pero no por eso tenemos que pelearnos y tenemos que estar mal. ¿Se entiende? Bien, el 8 es justamente esta ecuanimidad. Cuando yo me muestro como soy, cuando me muestro como soy, entonces encuentro el camino para realizar los objetivos. Este objetivo que se planteó en el 1, esta forma de actuar que planteó el 2, de escucharme, de darme, como dice mi maestro de numerología, darme pelota, como decimos los argentinos. O sea, realmente, que lo que suceda tenga que ver con lo que estoy sintiendo desde el alma, que el alma se está expresando. Y ser ecuánime significa no falsearme. Y otra cosa del 8 importante. El 8, ¿cómo te vas a dar cuenta que es tan negativo? Simple. No vas a tener paciencia para nada, ni para nadie, ni para vos misma. No vas a saber por qué sentís y pensás de tal manera. O sea, cualquier cosita te va a sacar de la armonía y vas a actuar por impulso, por impaciencia y vas a estar pensando mucho en el resultado y no en el proceso. Algo que, bueno, hoy lo podés ver en un montón de posts, ¿no? Esta cosa de aprender a disfrutar el proceso. ¿Y qué es disfrutar el proceso? Es concentrarme en lo que estoy haciendo, entendiendo que hay un objetivo final, pero concentrándome en cada paso. Hoy me concentro en terminar de estudiar, en terminar de escribir tal cosa, en terminar tal trabajo, en terminar de leer, en si voy a cocinar, concentrarme y que salga bien. Y no estar pensando en lo que va a suceder el lunes, el martes, el miércoles, volví a que hacer. Eso es disfrutar del proceso. Poniendo en cada cosa que estoy haciendo, toda mi energía, mi pasión, mi amor. Sí, aunque esté haciendo pan, pero poner amor en eso que estoy haciendo. No se olviden que somos energía y lo que damos es lo que vuelve. Y como lo diste vos, no hay forma de destruirlo. Se llama karma. Lo que yo hago no se puede destruir. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Y como somos luz, no hay ninguna manera de destruir lo que nosotros mismos hacemos. Sea para bien o sea para mal. Y este es un secreto que solo los maestros espirituales saben enseñar. Yo te lo nombro nada más. Pero si encontrás un maestro espiritual, alguien que te ayude a entender esto, uff. Bueno, hemos terminado con el análisis de Nathalie. Nathalie, ¿cuánta energía que tenés? ¿Cuánta energía y cuántas cosas viniste a hacer? ¿Cuánto talento guardado? Tenés que darte permiso a sacar ese talento. Sacalo afuera. Basta. Dejá de ocultarte tras una falsa humildad. Guarda con eso. Porque el ego es el peor enemigo del ser humano. El ego es una fuerza que nos ayuda un montón. Es la que hace que los átomos estén unidos. Que los cuerpos, los tres cuerpos que tenemos estén unidos. Que los chakras funcionen. Todo eso es gracias, en cierta manera, gracias al ego. El ego es una energía que hace que todo esto, esto que vos ves, este cuerpo que vos ves en un video, y el tuyo en el espejo, sea como es. Genial. El ego protege. Ahora bien, si el ego toma posesión del alma, del espíritu, de la mente, y quiere gobernar, y quiere tener control, ahí estamos sonados, ahí estamos mal. Así que, el falso ego, dicho cuando se exagera su energía, el falso ego, la falsa humildad, esta cosa de, no, yo no sirvo para tal cosa, no, no nací, no. A mí me dijeron, una vez que yo nací en luna llena, entonces haber nacido un día, un martes 13 de luna llena, me va a traer mala suerte. ¿Sí? Ojo con todo eso. Ojo porque si la vida fuese una determinación, entonces no habría libre albedrío. Lo que hace esta técnica de numerología, como cualquier otra cosa bien hecha, es darte información energética de lo que viniste a aprender y cómo lograr los cambios. Pero de ninguna manera somos, digamos, máquinas del karma. No somos, eh, nuestra vida no es un resultado automático del pasado. No, el pasado está para aprender. Lo que hace en numerología es darte la información para que vos realices los cambios necesarios. Conozcas el por qué y el para qué. Pero después vos sos libre de lograr todos los objetivos que necesites y deseas. Y acá hay mucho talento barbado y que es necesario sacar afán. Bueno, 26 y pico de minutos me fiel a miércoles de tiempo. Pero bueno, ustedes ya saben cómo soy yo. Aquellos que me conocen, bueno, sí, me gusta explicar, me gusta enseñar. Y bueno, ojalá que esto ayude desde algún día. Bueno, vamos a terminar acá con el nombre de Natalie Rubio Robles. Vamos a darle gracias a Natalie. Gracias, muchas gracias. Te mando un saludo. Si les gustó el video, si quieren colaborar, también pueden colaborar con el canal. A través, como dije, de Paypal, a través de Western Union. O a través de Mercado Pago en Argentina. Otra referencia bancaria. Y ya sea si querés pedir tu estudio, el curso en energía. O bien simplemente pedir tu nombre y tu fecha. Ya sabés, ya te expliqué. En la descripción va a estar todo explicado. Todos los links. Así que bueno, nos vamos a seguir viendo en un próximo video. Con más nombres y con más dudas. Nos vemos en la próxima. Chau. Ah, y pará. Dale, seguime. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina